Marga Me había visto... Lo vi una vez en... Va, no sé si... En un... En la web El canal de Suter de Santa María Sí, sí, sí Hicieron entrevista Sí, sí, se quedó ahí... Se quedó metido ahí Sí, sí Antes de mi abuela se muera la gente de acá del edificio le robó una bolsa de comida que yo le dejé Un odio... Uno de los que vive ahí es un chabón que labura para Venexon Entonces me veía con la cosita... La bandera Qom Me miraba como... Un odio... Es un chabón que está en publicidad del departamento de Venexon Pero se ve que es macrista, no sé... Igual... Es generalizado ahí del odio Yo me agoté... Me fui... Me agoté Gonzalo... Me fui a dar clases de tenis allá... Pero está... Pero no... O sea... ¿Hacés un profesorado para pibes? ¿Cómo es el tema para...? Sí, estoy trabajando en una escuela con una profe de allá... Una escuelita de tenis... De clase... No... No... Sin ofender... Porque no tenés físico de jugador de tenis... Como para jugar por los dos... Como para jugar... No... 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 Por eso te digo... No, no... Haciendo cursos, está funcionándome, ahora terminé el curso recién. Le quedaron debiendo... Ella me dejó una deuda de 50 lucas y a ella le quedaron debiendo 50 lucas de lo de mi abuelo, del juicio que ganó mi abuelo que nunca se lo pagó antes. Cada vez que llamé hubo irregularidades, hice una denuncia, otra denuncia, etc. Me vinieron a atacar una vez por la calle, miran la cicatriz que me dejaron, no la tenía yo esta cicatriz. No me conocés de antes. No sé, todas cosas muy raras. Todas cosas muy raras. Y ahora hasta mañana no puedo salir a vender las revistas que hago, ni nada. Así que estoy... muy mal. Y no tengo ni para comer. Así es la cosa. Lo único que está bueno está toda la exposición que hice ahí adentro. Al estar solo, empecé a colgar los cuadros, las cosas que hago. No se la voy a vender a cualquiera. Estoy vendiendo un par de cosas que capaz que alguna te sirvan. No se la quiero vender a cualquiera. Porque las estoy vendiendo tan baratas que me da una pena... Tanto libros como escáner manual, cosas útiles. No puede ser que algo te... Sí, probablemente. Yo tengo viaje del 19. El 19. Vengo con esos pescados y... Vengo a un punto también. ¿Te toco el timbre? Dale, por favor, porque la verdad que no puedo más. Necesito comer algo. No puedo ni ir a comer más. Y a estos hijos de puta no les puedo ni siquiera pedir una taza de hierba prestada. Dale, dale, yo vengo al 19 y veo lo que tenés. Seguro algo te sirve porque tengo grabadora de prensa digital. Que yo no la voy a usar porque la computadora se me rompió. Tengo un escáner manual que está nuevo. Es impresionante porque te sirve para escanear biblioteca en cualquier lado y no tenés una memoria. Y con eso caminás. Y después tengo libros que son... Tengo un libro con prólogo de calamar. Tengo libros que son interesantes. Si voy a un lugar de estos de mierda, reviento todo y se lo queda a gente que no le interesa. Prefiero venderlo también muy barato, pero a gente que le interese y que lo use. Por ejemplo, el escáner ese está 890 pesos. Yo lo estoy vendiendo a 250 o 300 pesos. 300 pesos. Es menos de la mitad de lo que vale. Tengo el libro ese que tengo ahí de La Rosa y Calamaro. Está 180 magos, creo. Yo lo único que quiero son 30 pesos. Para poder comprar un poquito de hierro. Genio, ¿no? Sí. Totalmente. Yo... Tengo... Además el lunes tengo que ir al tribunal. Es como que pasó con mi abuela y conmigo. No sé. Tengo un barro ahí. Sí, sí. Yo de loco te voy a guardar un favorito. Un gusto verte. Y vos en 19 te toco el timbre. Bueno, en 19 ando por acá. Dale. Dale. Dale, ¿a qué hora crees que...? Y yo voy a andar a la tardecita seguro. 19 de la tarde. Bueno, te agradezco. Dale. Nos vemos. Chao viejo. Que estés bien. y Bien. Gracias.